Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook and now you're going to die. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches o lo que sea que sea, donde quiera que estén escuchando este que es su programa favorito, su podcast favorito. Nada es original. El podcast más pirata de las redes en donde hablamos de cine experimental, de cuestiones que tienen que ver con el archivo. En realidad hablamos de lo que se nos pega en nuestra regalada gana porque, pues bueno, afortunadamente se puede y es gratis. Y bueno, es gratis porque ninguno de los que hacemos este podcast percibimos ni un centavo para poderle mandar todas las ganancias que salen a través de nuestro canal de YouTube Al maestro Bundt, que se pueda dar una vida regalada y licenciosa allá en Montreal, donde está Disquehaciendo... ¿Cómo está? Otra vez te congelaste, pero bueno, finalmente sí, agradezco enormemente los esfuerzos... La beca. La beca, la beca Ultracinema, para continuar con mi vida licenciosa en esta parte del continente. Y pues bueno, finalmente, pues aquí estamos, aquí seguimos. Buenísimo. Y pues ahora, como les contábamos, estos últimos capítulos han tenido que ver con proyectos relacionados con archivos. En esta ocasión, pues tenemos, nos complace muchísimo tener de invitada a Gabriela Zamorano, que es investigadora del Colegio de Michoacán, si mal no recuerdo. Pero además, bueno, ya nos contará si es tu estreno mundial en tu faceta de cineasta o no. Pero bueno, tiene un documental muy hermoso, muy maravilloso, que se llama Archivo Cordero. Y es una delicia. Quienes lo han visto, pues no negarán que está muy bonito. Y quienes lo han visto, pues ahorita, después de esta conversación, estoy seguro que se les va a antojar. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar acá y por compartirnos tu trabajo. Muchas gracias, Mika, por invitarme. Gracias, Antonio, Camila. Para mí es un gusto platicar con ustedes de estos temas. Yo creo que ahí como que andamos en caminos paralelos, ¿no? Y pues como que vamos viendo los ecos, ¿no? Siguiéndonos un poco en redes y eso. No nos ha tocado convivir tan de cerca, pero en realidad mucho de lo que ustedes están haciendo, pues me resuena mucho, me inspira. Y creo que pues andamos por búsquedas similares. Entonces, pues es un gusto platicar con ustedes y compartir Archivo Cordero. Muchísimas gracias, Gabriela. Y justamente, bueno, el Archivo Cordero les adelantamos un poquito ahorita. Gabriela, en sus propias palabras, nos va a platicar de qué trata esta película y vamos a tratar de sacarle la sopa a todo alrededor de este maravilloso acervo que justamente está localizado en la ciudad de donde es Camila Perales, nuestra conductora estrella de este programa. ¿Cómo estás, Camila? Que acaba de llegar, por cierto. ¿Camila? Ay, se acaba de ir. Bueno, estas cosas del Internet vino y nos saludó y se fue. Pero ahorita la, ahorita la... Creo que tuvo, creo que ha tenido problemas informáticos, pero sí esperemos que nos reencuentre pronto porque va a ser un programa muy guaso en el sentido más positivo del término porque, pues bueno, vamos a hablar de Bolivia y tiene que estar Camila presente. Está buenísimo. Pues bueno, en lo que regresa Camila, Gabriela, haznos el favor de contarnos qué es el Archivo Cordero. Este, bueno, este, en realidad se trata de un archivo fotográfico que inició el fotógrafo Julio Cordero Castillo. En 1900, él abrió su estudio fotográfico en La Paz y pues estuvo haciendo fotografía de estudio, pero en un momento en el que estaba justamente como que iniciando el proyecto de Nación Liberal en Bolivia. Entonces, como que llegó la fotografía con muchos otros desarrollos que él estuvo documentando. Entonces, además de su trabajo de estudio, pues también estaba ahí como documentando este, el trabajo de los mineros, de los empresarios mineros, de ferrocarril, de las construcciones en La Paz. Y además de eso, pues poco a poco se fue convirtiendo como el fotógrafo de muchas cosas, ¿no? Lo contrataron los presidentes para hacer fotografía de su, como del oficial de los presidentes, pero también de sus familias y todo eso. Y al mismo tiempo, hubo un periodo largo que trabajó también para la policía. Entonces, digamos que su trabajo más fuerte estuvo durante los primeros 20 años del siglo XX y luego, pues se convirtió como muchos estudios fotográficos en un estudio familiar donde también su hijo aprendió a hacer fotografía y luego su nieto. Entonces, total que el archivo se mantuvo, el estudio se mantuvo abierto como por 85 años, casi a lo largo de todo el siglo XX. Y después, cuando cierran el, cuando finalmente el nieto tiene que cerrar el estudio, se queda con un tremendo archivo, pues de un siglo, que dice, ¿qué hago con todo esto, no? Entonces, poco a poco va descubriendo ahí su misión de que le toca resguardar el archivo, darlo a conocer. Y, pues yo lo conozco a él en 2010, más o menos, 2012. Y entonces, pues lo encuentro con todo su archivo, con todo su material. Y, pues lo único que se me ocurre así como toda maravillada es tratar de hacer un documental con él, ¿no? Yo me acerco a él más como antropóloga. Entonces, pues ahí es donde nos encontramos y empezamos a trabajar en esta película que duró mucho tiempo en hacerse. Entonces, es una, la película no es exactamente una historia del archivo Cordero. Es, este, a través del archivo Cordero, yo como que trato de hacerle preguntas a lo que es un archivo fotográfico, ¿no? Este, a través de los Diabélogos con Don Julio, trato de hacerle preguntas a qué es, qué significa, cómo aproximarnos a un archivo fotográfico, ¿no? Y, bueno, sobre eso trata la película. Es un archivo maravilloso, yo creo que es uno de los documentos visuales más importantes de Bolivia, ¿no? Y que se conservó íntegro, pues hasta un siglo después, ¿no? Es un archivo maravilloso. Pues sí, justamente ya regresó Camila, ¿ya nos escuchas? Camila. Camila. Buenísimo, pues ya, ya nos contarás tú Camila, ¿qué, qué, qué sabías tú de este archivo? Por ahí, el propio documental, ¿no? Habla de, de las nietas, cómo de alguna manera el archivo sí llegó a ser, o sea, sí, sí era así como conocido de alguna manera. Entonces, Camila, cuéntanos, ¿tú qué, cómo viste? De hecho, una de las nietas era mi compañera de colegio. Mira qué cosa, qué pequeño es la paz. Sí. Realmente es muy pequeña. Y claro, o sea, no, yo no sabía que ella era nieta, ¿no?, del señor Cordero, pero sí es como que muy fuerte en el imaginario estas fotos. Y lo que me llama la atención al ver el documental es que algunas fotos que han estado siempre ahí, digamos, en mi memoria, habían sido también del archivo Cordero. Por ejemplo, esa de Tamayo no sabía que era una foto de Carnegie. Y esa es la foto que se utiliza para el grabado del, que está en el billete, ¿no? Entonces, es, es, es bastante fuerte la influencia. Y también aparece esta, esta foto del gigante Camacho, que es un personaje, ¿no?, de esa primera mitad del siglo XX, que este, que este es un libro que sacamos con la carrera de literatura. Y claro, o sea, me parecía muy fuerte como había un, o sea, en la película se ve un poquito todo eso, incluso cuando el señor empieza a imitar a un personaje que empieza a hablar del Partido Liberal, que es muy fuerte como capta una época, ¿no? Justamente lo, lo que nos contaba Gabriela, que son tal vez esa primera mitad del siglo XX, lo de Villarruel, por ejemplo, no sabía que esas fotos de, de ese presidente colgado eran de, de Cordero, ¿no? Y tal vez ahí, yo, yo te pregunto, Gabriela, porque en una parte, sí, como que conversando con él, con el señor Julio, como que desentrañas un poco esto, pero tal vez sabes un poco más. Me llama la atención por qué tal vez no han hecho las siguientes generaciones de fotógrafos de esa familia más fotoperiodismo, ¿no? Porque en esa primera etapa habían unas, o sea, esas fotos de Villarruel son las históricas, ¿no? Y las icónicas de ese momento. Sí, sí, este, yo creo que había como sus, pues sí, como sus sectores, ¿no? Como pasa todavía ahora que, este, incluso a veces yo escucho que, a veces los fotoperiodistas hablan mal de los fotógrafos de eventos sociales, ¿no? Como que, ay, este, este, pues hacen otro tipo de foto, pero un poco así como en esta cuestión de competencia. Entonces, creo que, que la tradición familiar y el prestigio familiar estaba basado más en, en, en la, en la, en la fotografía de estudio. Ese era como su gran fuerte, el retrato de estudio. Y que, y que, pues de repente algunos eventos se les atravesaban, ¿no? Este, y, y, pues se animaban a documentarlos. Creo que no fueron muchos los eventos que documentaron. Y, y sí, es muy curioso ese momento en el que dice, como muy desesperado, es que yo, yo lamento una cosa en mi vida que no he tomado fotos. Y tú dices, pues, ¿cómo que no ha tomado fotos? Y toda su vida se ha dedicado a tomar fotos, pero lo dice en ese sentido de que no ha tomado las fotos de, de, de observar lo que pasaba en su alrededor, ¿no? Y, como, como esas fotos de otro género que, que correspondían, como dice él, a los fotógrafos, a los reporteros gráficos, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que era un poco por eso, pero él nos relataba también cuando nos mostró esas fotos, este, de Villaruel, que, que recuerda, ¿no? El día que su, que su papá y su tío, su tío también era fotógrafo, su papá, y no sé si recuerdo, si el abuelo también, o solamente el papá y el tío, fueron a la, no, fue también el abuelo, perdón. Fueron a, a, a la plaza y ahí, este, como que vieron todo este movimiento y regresaron muy, muy excitados, muy alterados, así, con, con todo lo que habían visto y con las, así, directamente a revelar, ¿no? Como con esta energía de lo que nos cuentan también los fotoperiodistas, así, de revelar lo que habían sacado y, y algunas de esas fotos incluso, creo que algunas sí, sí salieron a la luz muy rápidamente, circularon, pero otras, fue súper curioso porque él las tenía y me dijo, esta foto que te voy a mostrar es una foto inédita, ¿no? Y la saca de un sobrecito que tenían y dice, esta foto la preparamos para un trabajo de mi hija en la escuela. Y cuando la maestro la maestra, como que traigan una, una imagen de eventos históricos y la hija llega con la foto histórica de Villarreal colgado con, este, con su, con su foto de presidente aquí en el pecho, este, el maestro se queda así como que, ¿qué es esto, no? Y era una foto inédita que no había circulado de, de, de ese evento, ¿no? Entonces, también como esas, esas cosas que se quedan ahí en el archivo y que de repente salen un poco, este, y nos cuentan como esas otras facetas que también exploró la familia de, como de, de, de reporteros gráficos, pero que no, que no las circularon tanto en su momento, ¿no? Sí, es, es interesante ese momento, ¿no? Donde él dice que, que, que le, como que debió haberse atrevido un poco más, pero yo creo que lo que, lo que hizo es, este, brutal, ¿no? O sea, digo, como bien mencionas, esta parte de, 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 que llegó un momento en el que lo, lo llamaban, ¿no? Para tomarle foto a los presidentes y los eventos, las fotos, las fotos de los, de los delincuentes, de las prostitutas. Entonces, eso está increíble, o sea, son, son, son pedacitos de historia que, que están ahí en cada, en cada fotito que, que, bueno, pues, es, es, un, justo aquí lo que, lo que, lo que, lo que nos encanta, pues, de la, de la repropiación y de la, la reutilización de imágenes, es la cantidad de cosas que se pueden crear a través de, de estos vestigios del pasado, ¿no? Entonces, la cantidad de información de, de, yo me acuerdo alguna vez cuando un profesor nos llevó al archivo de la Secretaría de Salud allá en la Ciudad de México, este, digo, pues, están todos los folios de las, de distintas cosas, pero la parte más interesante, por supuesto, son las fotos del monicomio, ¿no? O sea, yo me imaginaba hacer un libro de esas fotos. Las, las imágenes que nos muestras en tu documental son preciosísimas, son bellísimas, o sea, aparte, el mismo lo reconoce, ¿no? O sea, no es por nada, pero yo las veo en la pantalla y veo que son unas, unas fotos, pero pregoncísimas. Entonces, este, la verdad es que el, el legado es, es brutal, eso es, es incluso, no sé, a mí me, así me, me dio, se me enchinó la piel de la emoción de ver, de ver la, la calidad y la, incluso la calidez de las, de las imágenes, ¿no? Qué, qué maravilla que hayas topado con este, con este archivo y que hayas, pues, lo hayas, eh, ya has decidido a dar ese brinco, ya nos contarás un poquito más adelante de qué fue lo que te, o sea, qué, 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 qué fue la situación que dijiste, bueno, esto tiene que ser un documental, no puede quedarse en un libro, no puede quedarse en una investigación, pero qué maravilla que lo hayas logrado. Y bueno, hoy es un día histórico también, porque, al final, es de los, de las, de los 71 programas, solo han, hemos coincidido los cuatro en dos, y este es uno de ellos. Y aquí está Carla, que además de, de ser, este, pues, la conductora del programa, es fotógrafa. Entonces, quiero escuchar de Carlita, eh, qué opinión tiene de, de este maravilloso trabajo. ¿Cómo andas, Carla? Hola. Hola, saludos a todos. Pues, eh, pues, eh, vi el docu, y justo me hizo pensar muchísimo en los archivos aquí, bueno, no archivos, bueno, uno es archivo y el otro es colección, ¿no? En el Casasola y en la colección de Cruces y Campa, y pensé, bueno, pero a mí lo que me pareció mágico de este archivo, eh, del documental, es que hubo esta gran posibilidad de poder hablar, con, con, con el fotógrafo, ¿no? O sea, y, y con el que había, por así decirlo, heredado toda, no solo por la habilidad de hacer la foto, sino, sino también, pues, todo lo que hizo su abuelo, su padre, ¿no? O sea, a mí me pareció eso algo muy importante, porque, o sea, las imágenes que yo veía, bueno, en este caso, pues, son imágenes de Bolivia, y todo eso, pero definitivamente me remitieron a las fotografías que se encuentran en el, en el archivo Casasola en México y en, en Cruces y Campa, ¿no? Y, eh, y no sé, dije, bueno, qué, qué gran regalo es poder haber hablado con la persona detrás de todo esto, por así decirlo, ¿no? Creo que eso es una cosa invaluable, porque de primera mano están esas experiencias, ¿no? Todo lo que él cuenta, justo lo que decían, y en el momento en el que dice, no, pues, me arrepiento de no, este, haber tomado las fotos, y llevaba todo, llevaba la cámara, llevaba todo, pero creo que eso le pasa siempre a los fotógrafos, ¿no? Este, que hay cosas, pues, no vas a poderlo tomar todo, ¿no? Y, y, pero al final de cuentas, lo que ya está registrado, pues, es sumamente valioso, y, y no sé, me, me pareció así muy chido también ver como la familia, eh, de algún modo decía, ay, no, pues, es que no, o sea, así como que para nosotros es normal, ¿no? Pero para gente que valora todo esto es, oh, guau, este abuelito, no manches, es increíble, ¿no? Y, pues, sí, ¿no? O sea, creo que tener al ser viviente, por así decirlo, al creador, también es una cosa, híjole, pues, envidiable, ¿no? Sí, me gustó mucho el docu, la verdad. Gracias. Sí, eso, eso de las, digo, suele pasar, ¿no? Digo, no sé si los dos nietos se dedicaron a la fotografía, o seguramente ya andan en otros rumbos, incluso quizás hasta brincaron al cine, o no sé, pero suele pasar, yo, yo me acuerdo, bueno, me ha tocado la suerte de entrevistar a dos o tres personas con profesiones, pues, que ya están prácticamente en extinción, justo porque a las nuevas generaciones ya no les interesa esto, ¿no? Son cosas de habilidad manual, cosas, digo, en el cine, en el cine mismo, del cine amateur, del propio cine, quizá profesional, pero que se hace con cámaras de cine y con película, o sea, las personas que saben reparar los proyectores y que están en completo estado de extinción, ¿no? En México, en la Ciudad de México conocemos a Don Salvador Sotomayor, que los dioses del nitrato nos lo conserven muchos años, pero, pues, no hay muchos, ¿no? Entonces, evidentemente el salto tecnológico, pues, impactó directamente a las personas que hacían fotografía, supongo que esa fue una de las razones que, que motivan el cierre del estudio Cordero, pero bueno, antes de llegar a ese punto, me gustaría que nos contaras esto que te preguntaba hace ratito, ¿cómo es que dices, en qué momento dices, bueno, puedo hacer una investigación, puedo hacer un libro, y en qué momento dices, no, esto tiene que ser un documental? Sí, pues, mira, este, yo confío mucho por mi oficio también como antropóloga, confío mucho en los encuentros, ¿no? En los encuentros, en las sorpresas, en las cosas inesperadas, pues, mucho de la etnografía es también, se construye a partir de estos encuentros y de lo que surge en el encuentro, como en el cine también, en el documental, ¿no? Este, entonces, pues, no, yo estaba, pues, trabajando en otras cosas, en mi proyecto de tesis en Bolivia, cuando una amiga antropóloga me dijo, este, que la acompañara a visitar a Don Julio, porque estaba ella haciendo un proyecto sobre amas de casa mineras, y necesitaba material de archivo, entonces, yo, pues, la acompañé, y llegar a la casa de Don Julio es alucinante, este, aquí, este, conoce bien esta, perdón, Camila, este, el Mercado Rodríguez, ¿no? Es así como que en medio de un mercado súper vivo, este, súper enorme, de muchísimas, es todo un barrio que está convertido en mercado, digamos, este, y de repente, pues, la casa, el edificio de Don Julio está ahí justo entrando a ese mercado, ¿no? Entonces, ahí aparece el nombre, este, Julio Cordero, entonces, ya desde entrar como, como al barrio, que es un barrio súper bonito, súper vivo, este, tocar el timbre de Julio Cordero, entonces, llegamos a visitarlo, y pues, en ese momento él tenía todo su estudio ahí, todas sus cajas desbordándose un poco, como se ve algo del espacio en el, en el, en el, en el documental, y yo, o sea, yo en mi otra vida fui fotógrafa, todavía hago un poco de fotografía, pero me quedé justamente atrapada en esta cuestión, en la transición a lo digital, yo hacía mucha foto, este, pues, en laboratorio, o sea, revelaba mis fotografías y todo, este, analógica, y pues, cuando llegué ahí, o sea, lo que nos pasa a todos los fotógrafos, ese fetiche por, por el olor a, a fijador, ¿no? Este, por la lucecita roja, así como tipo antro y así, este, pues, eh, como que llegué a ese espacio y fumo, o sea, me golpeó sensorialmente en todo, ¿no? Este, y fue así como, y platicar con don Julio, que es un hombre súper generoso, súper entrañable, súper, este, eh, apasionado por sus, por su espacio, por sus objetos, o sea, yo me quedé ahí como, 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 este, vuelta loca, ¿no? Entonces, platicamos con él, le dijimos, necesitamos este tipo de fotos, él empezó a buscar entre sus cajas y a sacar los negativos de vidrio y a verlos a contraluces y de siestas, entonces, eligió algunas fotos, nos mostró su cuarto oscuro, él revelaba directamente las fotografías que, que llegaban a pedirle investigadores y así, las revelaba en su, en su cuarto oscuro, ¿no? Entonces, me llevó, yo decidí, a ver, muéstrame su cuarto oscuro, muéstrame su espacio, tenía muebles del estudio porque tenía como la idea de hacer un museo de la fotografía, entonces, todo lo tenía ahí como, como en esta cosa como de conservador, como de, este, como muy, muy, este, muy ahí en el espacio, ¿no? Entonces, platicamos con él, después, un tiempo después de regresar por las fotos y yo, un tiempito después me fui de Bolivia, entonces, es de esos encuentros que se te quedan y te regresan y te regresan y yo siempre decía, es que yo quiero hacer algo con él y yo quiero hacer algo con él y es que, ¿qué se podría hacer con él? Y la única manera que me, que me venía como más, más completa, es que es un documental, ¿no? Porque no, no es, eso no es como para, para trabajarlo en un libro, o sea, está como toda la historia y el conocimiento de él, toda su cuestión oral y al mismo tiempo toda la materialidad ahí que desborda en ese espacio y todo el contenido del archivo, entonces, es como hay que juntar el audio del oral, este, con, con, con toda esa materialidad, este, pues, visual también, ¿no? Entonces, pero pues yo no, yo no, o sea, yo hacía algo de video, cosas personales, también tenía, pues, algunos ejercicios en Super 8 hecho y todo, ¿no? Pero, pero no había hecho así como que un documental, ¿no? Entonces, pues, así como muy intuitivamente, años después, ¿cuántos años después? Pues como, como cuatro años después, algo así, yo regresé a La Paz y, y este, fui con una camarita pequeña y, y dije, voy a ir a ver a Don Julio, siempre ese como temor de, como acordarme, pero decir, no, a lo mejor, pues, este, ni me va a pelar o a lo mejor, pues, muchas veces los dueños de los archivos son como muy recelosos, entonces, como todos estos temores, pero un día, pues, me agarré de ánimo y fui y, y este, le llamé y justamente su hija Ninoska acababa de regresar de vivir en la Amazonía, entonces, me recibió súper bien, me dijo, sí, sí, vente, vamos a platicar, entonces, yo llegué a su, a su casa, me recibieron ellos dos y otro hijo y, pues, yo así con, con cierto temor les dije, pues, oigan, es que, este, vengo porque quiero proponerles un documental, o sea, yo ni siquiera tenía claridad, no tenía guión, no tenía nada, así de, pues, quiero hacer un documental con usted porque este espacio y esta historia y este archivo me han perseguido desde que lo conocí, ¿no? Y entonces, fue increíble cómo se abrió todo, o sea, ellos, sí, bueno, me dijo don Julio, mañana, mañana te espero, y yo así, pero yo no estoy preparada, entonces, este, pues, ya como que rápidamente me fui a mi casa, me preparé la camarita y lo que pude de, 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 una grabadita de audio y, este, y llegué a su casa el día siguiente y don Julio estaba sentado ya se había escogido su iluminación, o sea, pues, hombre, hombre de imagen, hombre de fotógrafo, ya él ya se había escogido su iluminación, ya estaba ahí muy sentado en su banquito y contándome la historia que me quería contar, ¿no? Entonces, este, pues, ahí empezó todo y, y de ahí fue un proceso muy largo, ¿no? Yo reivindico aquí, este, la, la cosa, como la característica errante, ¿no? De, de este proyecto y, y me, como que lo reivindico porque, pues, sí, no fue algo que yo tuviera claridad y de llegar así, de voy a contar esta historia y ya me la sé y, y tampoco sabía el oficio de hacer un documental, ¿no? Entonces, pues, llegué sola y luego me di cuenta que, pues, no podía con todo, ¿no? O sea, yo hago algo de cámara, pero, pero no podía, este, con el registro de audio tuve algunos errores, entonces, poco a poco fui como invitando a algunas personas, yo no quería llegar tampoco con el gran equipo, así, ¿no? O sea, era así como invitar cuates, este, como modestos con los que pudiéramos, este, entrar en algo más de confianza, mantener la intimidad y, pues, este, fue, fue así como lo fuimos tejiendo, ¿no? A través de, de, esa vez estuve un par de, como un mes y medio en La Paz, luego, este, volví a México, edité el material, volví a La Paz, me di cuenta que faltaban cosas para grabar y, este, yo cuento que, que en realidad fueron muchas idas y avenidas a La Paz, fue un proyecto que duró más o menos 10 años, ¿no? O sea, entre que iba, venía, estaba yo haciendo otras cosas, tuve dos hijos en el camino, etcétera, entonces, este, yo cuento que, que, que a veces me sentía como, como, con la manta de Penélope, ¿no? De que, tejía de día, tejía allá y me venía a México y destejía todo y, y volvía, ¿no? Este, y así como que la hice, le hubo muchísimos cortes, lo hice muchas veces y, y siempre, pues, estaba esta búsqueda de, de encontrar una voz, de encontrar qué quería contar, porque, porque, pues, eran muchas cosas las que estaban ahí y, 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 este, y, y, este, era un proyecto al que le tenía mucha pasión y decía, no puedo como simplemente dejarlo, hacerlo rápido, ¿no? Entonces, eh, me tomé mi tiempo para ir encontrando por dónde iba la cuestión hasta que finalmente, pues, aterrizó también en un regreso largo a Bolivia de, en un año sabático en el 2018 y, y, y también a partir de, de poder trabajar ya en la edición con, con cierta distancia y con alguien que, pues, le sabe mucho más al cine, ¿no? Este, que es, este, Miguel Hilari y que, pues, como que empatamos ahí muy bien para hacer un trabajo de edición que, como que hubo mucha sintonía, ¿no? En el tipo de, de preguntas que le hicimos al material y el humor, este, el tratamiento de, de las imágenes, del sonido, etcétera. Entonces, finalmente fue ahí donde pudimos como finalmente cerrarlo como algo que, que sí me gustó mucho, ¿no? Porque, pues, había cortes donde había mucho testimonio y yo decía, no, 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 no quiero tanto testimonio, ¿cómo puedo hacer para, para dejar que el material hable en sí mismo, para darle espacio y respiro a las imágenes, para, para contar visualmente algunas cosas o incluso para trabajarlo sonoro, ¿no? Y sí, tomó mucho tiempo y, 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 y muchas, muchas oleadas, pero finalmente, a mí me gustó mucho cómo terminó, ¿no? Yo creo que valió la pena justamente por eso, ¿no? Porque igual a veces unos, digo, evidentemente, pues, este proceso que nos cuentas, este, también influyó, que seguramente no tuviste el, el presupuesto que, que, que hubieras deseado, ¿no? O sea, lo, lo hacías en tus ratos libres, casi, casi, podemos decir. Entonces, pero, por otro lado, pues, te dio tiempo, como bien dices, ¿no? De, 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 incluso de tomar distancia y, pues, falta de confianza, no nos conocíamos, pero nos hubiéramos sido encantados a la paz, ¿o no, Antonio? Sí, ¿verdad? Se ve, digo, esas tomas del teleférico, la, 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 una, una, una toma que se me quedó muy grabada, que está con, en el teleférico, con la montaña levada al fondo, sí, sí nos dan ganas de pasarnos una, una temporadita por allá, digo, no sé si nos dé el mal de, ¿cómo se llama el que te da cuando estás muy alto? El mal del Soroche. Ajá, el Soroche, pero, pues, igual lo intentamos a, ahí, o no, Maestro Bunt. Yo, yo no tendría ningún reparo en ello, porque la verdad es que creo que, creo que retrataste, yo, yo creo que hay como una, una, una especie de, de reflejo, una especie como, como de espejo, porque retrataste, y tú misma lo dijiste hace, hace, hace un momento, momento, porque es como muy sensorial, ¿no? Esta cuestión que hablabas del fetiche, de la fotografía, pues, valga la redundancia fotoquímica, con los reveladores, con, y eso, pues, me parece a mí, en lo personal apasionante, y eso fue, digamos, de lo primero que me enganchó al, al documental, me tenía que ir a trabajar, pero, este, dije, no, unos minutos más, unos minutos más, y ya me eché todo el documental, porque justamente, pues, me enganchó desde que está Don Julio con su cámara, de gran formato, y todo eso, pero, yo creo que, se, se hizo como este, este reflejo, en el sentido de que, no solo, no solo el archivo Cordero retrata, el, retrata a un personaje, o a una serie de personajes específicos, sino, a toda una, toda una época, de, de la paz, pero también, estuvo en tu documental, retratas, no solo a, a Don Julio, al archivo Cordero, sino que, efectivamente, lo, lo, como, 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 como lo dices, finalmente, retrata, también, en una parte de La Paz, y sí, yo estaba encantado con el mercado, no me gusta ir a los mercados, pues, se me antoja todo, entonces, el mercado estaba como, como extraordinario, y justamente, Micha menciona, eh, la, esta toma de, en el, en el teleférico, este, pero me llamó mucho la atención, algo, algo, una toma en particular, que está dentro, en ese espacio, que es Don Julio, tomando, fotos, o videos, no sé qué era, pero era, capturando imágenes, con su, con su celular, pero también, las nietas, tomando, eh, tomando fotos, en esta reunión familiar, que me pareció, como, como una continuidad, muy interesante, siempre, como que, como que, como que le, le echamos mucho la culpa al celular, de muchas cosas, pero, creo que fue, muy, muy atinado, en ese sentido, como, como retratar la herramienta, como una especie de continuidad, del, del, de, pues, del oficio, no, que, que la verdad es que se antoja un montón, y, y yo creo que, en ese sentido, es un, documental, también, muy, o sea, lo retratas, lo que nos platicas, creo que lo retratas, muy bien, en el documental, porque es un personaje, que, nos da ganas, de conocerlo, ¿no? Nos dan ganas, de, que siente uno empatía, siente uno, una cercanía, como si hubiera sido, como, como nuestro, nuestro abuelo, y hay imágenes, impresionantes, la verdad, esta, de, del, del presidente, colgado, a mí me dejó impactadísimo, y, y yo creo que los rostros, ¿no? Los rostros, es como, como muy, 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 muy particular, no sé si esto llevaba a una pregunta, ya se me fue, y eso que lo tenía apuntado, pero, bueno, este, si no, ahorita regresa la, la pregunta. A mí, impactaron mucho las imágenes de las cholas. Te, te estabas robotizando, pero, no sé si solo fui yo. Las cholas, las cholitas, con su sombrero bien plantadas ahí, que son, digamos, los gringos hacían este tipo de fotos con las personas de alta alcurnia, y las personas que podían pagarse estas, estas sesiones fotográficas. Es verdaderamente sorprendente verlas así, digo, no, no sabemos nada, pero te da un pie para imaginarte un montón de cosas, ¿no? O sea, sobre todo en este, este entendido de que, bueno, pues, probablemente la, digamos, más bien en nuestra cultura dominada por los europeos y los gringos, los americanos, pues, es como un privilegio que puede acceder esta gente, no cualquiera se podía pagar una sesión de estas. Pero acá es, es impresionante como, pues, sí, o sea, son, seguramente no eran, obviamente no eran la, 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 la clase política ni la clase de alta alcurnia la, la que salen estas fotos, o no sé si las escogiste así en particular, pero, pero es maravilloso. A mí esas me, me encantaron. Están, y están también tomadas y también digitalizadas y se ven tan bien que, que ves, puedes ver los rasgos, puedes ver las, no sé, si me dieron ganas de ir a conocerlo al señor, a hacerlo mi abuelito y también todo eso para poder ir a hurgar ahí, ¿qué más hay, no? O sea, ¿qué más cosas hay? Porque, digo, las fotos de los presos y de las prostitutas, yo quiero un álbum de eso, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla, este, Gabriela, que, que lo hayas podido, este, plasmar en una cosa tan, tan, y dura poquito, te quedas con ganas. Te quedas con ganas. Esa, esa justamente es como, como, como una de mis, de mis preguntas. Yo siento que, que sí, tiene una muy buena duración en el sentido, entre comillas, comercial, pero, pero, sí, eso justamente te quería, te quería preguntar, como, ¿qué se quedó como, como fuera del montaje? ¿Qué, qué imágenes? A lo mejor hubieras dicho, no, esta me hubiera encantado ponerla, ¿qué, qué tipo de imágenes se quedaron, se quedaron fuera? Este, bueno, pues, muchas fotografías, o sea, las fotografías es que eran una delicia, de hecho, el archivo estuvo digitalizado, sobre todo, la parte como más importante del archivo del abuelo, de Julio Cordero Castillo, lo digitalizó, este, un equipo, Adelma Benavente y Peter Jen, este, que formaban parte de un equipo que estuvo digitalizando varios archivos a inicios de los 2000 en América Latina, en Perú, ellos estaban como muy activos en Perú, pero también digitalizaban el archivo Cordero, parte del Gizmondi, y otros archivos, este, en Colombia y en otros lugares, ¿no? Es un proyecto muy, muy grande, muy bonito, este, y entonces, pues, a nosotros nos compartieron esos, esos, esos materiales ya digitalizados, entonces, era una delicia realmente, como, mirar en pantalla todo ese material y tener que seleccionar, pues, fue, fue doloroso. Una sección, bueno, una sección que se me quedó afuera, que en un inicio la tenía muy construida, era como contar la historia del papá, ¿no? Porque el papá fue a otro viaje, el papá, este, o sea, el hijo de Julio Cordero Castillo, el papá de don Julio, este, los tres se llaman Julio, Julio Cordero, este, pero el papá, así como que luchó en la guerra del Chaco, y luego cayó preso, y hacía sus cámaras adentro de la cárcel, o sea, eso, es otra historia, y luego terminó, este, estudiando cine, estudiando fotografía en México, en los años, así, del, del cine, del cine de oro, ¿no? Este, entonces, sus fotografías son así como de estos artistas, ¿no? Este, pues, de la época del cine de oro de México, esos eran los retratos que él tomaba y que, y que empezó como a poner la moda allá en la, en la paz, en los cincuentas, ¿no? 40, cincuentas. Entonces, pero era un señor así como medio galán, como que, este, súper bohemio, ¿no? Este, en fin, fue toda una historia ahí que, que tuvimos que dejar afuera para, para, para no, no contarlo de manera cronológica, sino para, para, para armar este, esta última estructura que, que quedó, ¿no? Entonces, sí sacrificamos, digamos, la historia del papá. Y otra parte que se nos quedó afuera, y que para mí era muy importante, pero que nunca supe, nunca supe, nunca pudimos armar bien, era la historia de los presidentes justamente, ¿no? Como de todo el trabajo que hizo con, con los presidentes, este, trabajo más oficial de los presidentes, y pues hicimos varias secuencias tratando de armar esa, 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 y tratando de encajarla en esta otra estructura y pues nomás no, no pega, o sea, como que no, no encajaba bien y dijimos, bueno, pues queda afuera, ¿no? Entonces, pero es, es también una faceta súper interesante, porque por una parte tiene estas fotos muy formales, de los, oficiales, de los presidentes, del gabinete, como fotos, pues esas muy monótonas, ¿no? De puros señores sentados ahí en, en, en el recinto, este, en los recintos de gobierno. Y por otra parte, estas fotos más informales de la familia, de los presidentes, de las esposas, en el día de campo, ¿no? Este, y pues es, es una parte muy rica, pero que no logramos como, que, que al final como que, pues cuando haces una, cualquier trabajo, este, sobre todo en una película, pues el montaje no te da para meterlo todo, ¿no? Entonces eso, eso también quedó fuera. Y bueno, quería nada más hacer alusión a algunas de las cosas que estábamos conversando antes. Una era sobre estas imágenes tan, tan lindas que se lograron del teleférico, de, de este acercamiento muy material a, 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 a los materiales fotográficos, al archivo. Este, y ese es el trabajo que hizo sobre todo Ana Soler, que es también, o sea, fue maravilloso trabajar ahí, conocer en el camino, este, pues a muchos socios, compadres, comadres, con las que pudimos como sintonizar muy bien. Y ella es fotógrafa también de oficio, es una española mexicana que trabaja en Morelia, a lo mejor ustedes lo conocen, y este, y pues ella se vino a, a La Paz y estuvimos, este, haciendo el registro ya como en la parte final, sobre todo. Y ella fue como la que hizo mucho de esto, de esto que, de este material que ya quedó hacia el final. Pero ella también tenía esta visión muy de, de fotógrafa, de oficio del material. O sea, ella reconocía, así, ay, ahí tienes esa, esa película, este, no me acuerdo cómo se llamaba, pero así, como reconocía la marca de la película, y se clavaba tres horas sacándole el polvito a la marca de la película, y así, ¿no? Entonces, este, por un lado está, está eso que hicimos con ella, y que me ayudó también a ella mucho a pensar en los criterios para cómo presentar las, las fotos del archivo, que también fue, pues, tomar muchas decisiones al respecto, porque al inicio tratábamos, hicimos ejercicios de cortarlas o de mostrarlas por cierto tiempo, y al final no, era así como, vamos a darle su tiempo a la foto completa, sin cortar, sin acercar, dejarla, dejarla que esté ahí, ¿no? Y, y la otra cosa que quería contar también es que, pues, don Julio no solamente cuenta la historia del archivo, sino que él mismo es como un archivo corporal, un archivito con patas, es el espíritu del archivo, es el almita del archivo, yo le decía, este, que, como de manera muy espontánea, se ponía a recrear el oficio, ¿no? Así de, a ver, esto, así se retocaba, y entonces ahí, con todo su cuerpo se metía a retocar, y que, ¿no? Como, como en esta cuestión de, le tallas con el lápiz hasta que escuches tal sonidito, y ahí ya está listo el retoque, ¿no? Entonces, este, él se va metiendo con su cuerpo a recrear mucho de un oficio que, como decía Mika, pues, se está perdiendo, ¿no? Entonces, es ese conocimiento como muy, muy corporal que él, como que él, este, comparte, digamos, ahí al momento de, pues, de explicarnos cómo, cómo se hacía el coloreado, cómo se hacía el retoque, cómo se, en otras tomas que quedaron fuera, pues, explica cómo se metía el papel a las charolas, etcétera, ¿no? Cómo se usaba la marginadora, o sea, fue maquinita por maquinita haciéndonos explicaciones de cómo funcionó, cómo trabajaba con cada cosa, ¿no? Algo que a mí... Ay, perdón. Esa parte dos. Perdón, perdón, Camila, no, decía que bien puedes hacer la parte dos en unos, en unos años. Sí. ¿Qué ibas a comentar, Camila, perdón? Que me gusta igual la sinceridad, ¿no? De, 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 el señor como personaje también, porque cuenta estas experiencias de niño, de cómo quemaban el celuloide y jugaban y cuántos pedazos de historia habrán destruido jugando y me parecía, es como ese gesto que siempre vemos así en diferentes archivos, siempre ocurre algo, ¿no? En el que piezas faltan o se destruyen o se malogran y me gustó mucho cómo él contaba que de niño destruyeron, ¿no? Partes del archivo jugando. Algo que quería preguntarte si tuviste algún tipo de restricción con, con estas imágenes, porque recuerdo habían unas fotos de prostitutas justamente decorando en el, en el café feminista de las mujeres creando. Estaban expuestas algunas fotos y en una de esas María Galindo contó que no me acuerdo qué universidad muy importante había comprado parte del archivo cordero, ¿no? Entonces era como ilegal que ellas tengan todavía esas fotos y les armaron todo un día. Entonces no sé si sabes algo de eso o te has enfrentado a algún tipo de restricción por eso. Sí, bueno, ahí este, como que hay siempre todos estos misterios en torno a un archivo, ¿no? Y en torno como a la, a la propiedad y a quién puede usar las imágenes y quién te da el permiso y todo eso. Ahorita voy a platicar un poco más sobre, sobre este, este, este trabajo que hicieron las, 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 este colectivo de mujeres creando, pero bueno, este, a mí, o sea, la suerte que también tuvimos fue que la familia confió en nosotros muy rápidamente y me sacaron así su archivo digital que les había entregado este, este equipo de, 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 de personas que estuvieron digitalizando anteriormente. Y entonces ellos me entregaron así, me dijeron, usa las fotos que necesites, copia las fotos que necesites. Y como eran fotos de ellos, de la familia, o sea, no hubo ningún, ningún inconveniente, ¿no? Después, justamente, pues en este largo tiempo que estuvimos grabando, como, como a la mitad del rodaje, digamos, en 1900, digo, en 2000, ya me fui en 1900, en 2014, me parece, el archivo se lo vendieron a la Alcaldía de La Paz. Y ahí la Alcaldía, pues, puso un montón de restricciones sobre el material. Este, de hecho, fue, era un poquito difícil incluso mirar los materiales, ¿no? Y había como restricciones y cobraban por usar las imágenes. Pero ya las imágenes nos las había entregado antes la familia. Y como que cuando la familia entregó el archivo, dijo, bueno, estas imágenes se están trabajando en un documental, entonces, este, no, no hay problema. Y después, incluso, tuvimos que gestionar con la Alcaldía el uso de algunas imágenes que yo no había, este, resguardado, que yo no había copiado, ¿no? Y, este, y nos, nos las dieron, pero querían que pusiéramos el sello de agua de la Alcaldía, negociamos para que pudiéramos quitarlo, pero, o sea, como que ellos ya tienen como más, más restricciones, pero tuvimos esa suerte de que la familia fue la que nos, nos dio directamente el material, ¿no? Pero sí supe que, que bueno, creo que muchas de estas imágenes que se digitalizaron por una temporada, este, se mantuvieron resguardadas en una universidad y no podían usarse tan fácilmente, no había acceso tan fácil por parte de otros investigadores. Y yo creo que esto fue lo que pasó cuando María Galindo, que es esta feminista que pertenece a este colectivo de mujeres creando, utilizó justamente las fotografías de las prostitutas, no solo para decorar, para, 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 en su, en sus espacios, este, de su, de su colectivo, sino que también hicieron un libro muy interesante, y ahí fue un ejercicio de reapropiación muy, muy loco, Micha, porque, este, ella lo que hace es retomar estas fotografías, que vienen con nombre, también es esta como cautela que tienen muchos creadores de imágenes, de poner los nombres de las personas y todo esto, entonces las fotografías de prostitutas vienen con sus nombres, y lo que hace María Galindo es, este, como, meterse un poco en la voz de estas mujeres, de manera imaginaria, para contar sus historias y para contar como su, 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 su posición ahí como prostitutas en este tipo de, en esa sociedad de ese tiempo, ¿no? Y con, con narrativas muy, muy ricas, ¿no? Y ahí con una prosa muy rica, y, y publican este libro, que, que, que lo publicaron, me parece, con una editorial española y todo eso, este, entonces, bueno, fue, fue ahí un libro, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue también un ejercicio de apropiación distinto, y, y, pues, muy, muy, muy dialogado ahí con, con don Julio, ¿no? Fue una colaboración que ella también hizo ahí con don Julio, este, y que sí, a las mismas imágenes ella les grafiteó, ¿no? Este colectivo, no sé si, si lo conocen, pero, pues, una de sus, de sus, entre, de las muchas cosas que hacen, un marcador que, que permite reconocerles es como su trabajo de graffiti en las calles de La Paz, y entonces, pues, también las fotografías están un poco como grafiteadas, ¿no? Con estas pequeñas historias, este, como si fuera la voz de ellas, este, hablando sobre, pues, el machismo, sobre lo que, lo que vivieron, pues, ¿no? Entonces, es, es un proyecto interesante y que también se hizo, pues, con, con estas imágenes, con este archivo, pues, ¿no? Oigan, pues, yo quiero conseguir ese libro, ahí luego me, me lo, lo buscas, Camila, y me lo mandas. De hecho, está medio difícil de conseguir y medio caro, pero sí, vamos a... Sí, supongo, supongo. Mejor vamos por él. Ah, eso sí, eso sí, ya está. Ah, dale, vámonos a, vámonos a Bolivia, y, y también nos traemos a Don Julio a México, yo, eso es como uno de mis sueños. Sí, estaría, estaría fantástico para que se diera, que presente la peli, que se diera una vuelta por, por la fototeca y, este, no sé, pero bueno. Híjole, pues, qué maravilla, qué maravilla que, que pudimos platicar contigo, Gabriela, desafortunadamente estamos ya sobre, sobre el tiempo, pero, pues, vamos a hacer nuestra, nuestra, nuestro clásico recorrido de, de últimos, últimos comentarios, ya para, para ir cerrando. Y vamos a empezar, pues, por la, la, este, la más involucrada en este tema, aunque la fotografía, pues, nos llega a todos, ¿no? Que es la maravilla de, no necesariamente, digo, había cosillas por ahí que no entendíamos de lo que, al principio hay una, que le dice, no entendí muy bien de qué estaba hablando, y que llegó el perro y que se aventó, porque, no, no entendí la palabra, pero bueno, ese tipo de cositas, pues, igual son. Los equecos, ¿no? Cuando habla de los equecos. ¿Qué son los equecos? Ay, que te platique Camila, el equeco es un ser maravilloso. Bueno, ahí es, esto es como, se llaman illas, y son como, este, como un, como deidades, podría decirse, y el equeco ya es como un, como, no sé cómo explicarles, como producto también de la colonia, porque es como un señor gordito, blanconcito, que le, que se le, que supuestamente es el dios de la abundancia, y cada 24 de enero se, se celebra eso, y hay como una feria que se llama Las citas, y se compran miniaturas, pueden ser de cualquier cosa, por ejemplo, si quieres una cámara, te compras una miniatura de cámara, para que luego eso se vuelva realidad. Y así, como que todos tus deseos están ahí en chiquitito, ¿no? Todos tus proyectos. Entonces, le vamos a empezar a pedir. Entonces, yo me compré una camarita de video, y una camarita de foto, como, y les hice muchas, muchas, este, ofrendas para que saliera el doku. Pues mira, sí, pues vamos a empezar a pedirle a los equecos ahí un montón de cosas, para que el extracinema dure y perdure. Sí, 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 me compré un equeco para ultracinema, cuando vayamos a Bolivia. Buenísimo, pues Camila, ya que tomaste el micrófono, tus pensamientos finales sobre este maravilloso trabajo. Que me ha dado ganas de ir a revisar, aprovechando que esta vez sí tengo el acceso, y ir a visitar, ¿no? Al archivo Cordero, y claro, es lo que ya les comentaba un poco al principio, que me impresiona el impacto que tiene este archivo en el imaginario, y también como paseña, digamos, es muy fuerte esa conexión con el archivo, más que como boliviana, diría yo, ¿no? Eso. Buenísimo, Camila. Pues ya te caeremos por ahí, pronto, ahora que el maestro Bunt venda un pan, su cacho de páncreas que le queda, o a ver qué hacemos, pero ya nos escaparemos. O le pedimos el viaje a un, a Lequeco. A Lequeco. ¡Ándale! Porque puedes comprar billetitos de avión, tu pasaporte, tu visa, todo puedes comprar. Entonces podemos pedir a Lequeco. ¡Carlita! ¡Qué privilegio que estés por acá! Bueno, pues, pues muchas gracias por compartirnos este documental, y pues ojalá pronto pueda mucha gente verlo, la verdad es que está muy chido, creo que faltan más documentales hablando sobre archivos fotográficos, finalmente, pues ahí está mucha parte de la historia, y pues la foto fue antes que la imagen en movimiento, entonces tenemos registros todavía más antiguos, ¿no? Que el que se puede encontrar en el cine, y creo que estaría genial que más gente lo viera, y pues de paso, pues sí, empezar como a hablar un poco más de los archivos fotográficos, y acercarlos a la gente, ¿no? Ver estos que fuimos, o algo así, ¿no? No sé, se me hace como, justo hay un intertítulo, ¿no? Que, o no, no me acuerdo, si era algo así como La Huella, o algo así, y dices, pues sí, es que sí es cierto, o sea, de hecho hasta Susan Sontag, ¿no? Lo decía, hablaba de esas huellas, o de esta imagen congelada, pues sí, que se convierte en una huella y en un fantasma, ¿no? Pero pues son los fantasmas que nos acompañan, a lo largo de nuestra historia, y que cuentan parte de quiénes somos, y pues la verdad es que me gustó mucho, creo que es muy valioso que te hayas aventado mil años haciendo el documental, ¿no? Y son de esos trabajos que se agradecen justo porque, pues es una friega, ¿no? O sea, estar ahí, ir, venir, o sea, en realidad es una misión de vida por un buen tiempo, y pues que esté ya logrado, me parece increíble, ¿no? Creo que eso es algo súper valioso, y pues ojalá tenga mucha más gente, pueda ver el Boku, eso será genial, pues a moverlo, ¿no? Mucho más. Y pues ya, pues muchas gracias. Oye, digo, podemos seguir platicando, y ahorita justo de lo que hablaba Carla, me surgieron dos preguntas, te las voy a decir para que las vayas pensando, y quizá como manera de despedida nos cuentes esto, y después le doy la palabra al maestro Bunt. La primera es, don Julio ya vio el documental, ¿y qué le pareció? Y la otra es, ¿cuáles son los planes a futuro, para que la gente, digo, va a estar en ultracinema, recuerden, va a estar en ultracinema, pero además tienes otros planes, otros festivales. Bueno, ahorita nos cuentas, maestro Bunt, sus pensamientos sabían dos finales. La verdad es que me entusiasmó un montón el documental como fotógrafo, como, pues no sé si decir, como también gran, gran aficionado de todos estos procesos históricos de la fotografía, como apasionado del archivo, pero también a nivel personal, yo creo que es un documental muy bello, muy enriquecedor, que refleja mucho, pues como un gran amor al oficio, yo creo que eso es como una de las grandes, pues yo creo que enseñanzas que hay en el documental, me encantó, me entusiasmó muchísimo, y pues sí, ojalá, como dice Carla, que pueda ser visto y que el archivo sea, en general, que los archivos sean como tomados en cuenta, visibilizados, con la importancia que tienen, y pues nos vemos en la paz, yo diría que ya es tiempo, yo diría que ya es tiempo, de vernos por allá, por la América, nuestra América del Sur. Buenísimo, maestro Bunt. Ahora sí, Gabriela, pues sí, nos da el favor de cerrar este podcast con estas cositas que te preguntaba. Sí, bueno, gracias, Mica, este, don Julio ya vio el documental, de hecho, tuvimos, o sea, es un documental que nació en pandemia, lo cual fue algo frustrante, porque, pues, la única manera de empezar a moverse fue, este, pues, no festivales, pero en espacios más virtuales, también tuvo sus ventajas, pero pues es mucho más bonito, y yo me muero de ganas de verlo en sala, con un grupo de gente, pero bueno, resulta que el momento que nació el documental, este, pudimos, fue seleccionado para cerrar, para clausurar el Festival de Cine Radical, que es un festival muy lindo allá en Bolivia, de cine, este, y, y entonces, fue esa ventanita que dijeron, en este año, el festival abre y cierra, con función en sala, con proyección en sala, en la Cinemateca, y entonces, en esa función, llegó don Julio con toda la familia, llenaron medio cine, y, y también pues hubo bastante público, este, fue de esos que pues se llenaba a medio, a medio llenar, porque pues este, por la pandemia, pero él pudo platicar, pudo, este, hubo un diálogo ahí con las personas, yo pude verlo desde aquí de México, este, y pude seguir la transmisión en vivo de la, de la conversación, y fue súper emocionante para mí, este, que don Julio estuviera ahí, y bueno, justo ahorita, este, Ninozka, su hija, pues es muy movida, ella fue prácticamente la productora ejecutiva, y ahora la productora de difusión del, del DOCU allá en Bolivia, entonces se acaba de mostrar en, en el Centro Cultural de España en La Paz, hoy mismo, en la mañana, se mostró en la Casa de la Moneda de Potosí, y va a circular por diferentes ciudades, este, de Bolivia, este, con las instituciones de la Fundación del Banco Central, entonces eso para mí es así, súper maravilloso, y espero que, que la gente pueda, pueda verla, y se interese y todo eso, y, y bueno, mañana, yo por primera vez, bueno, ya lo presenté aquí en Zamora, en el Colegio de Michoacán, de manera presencial, y mañana, pues lo presento en el Centro de la Imagen, en el marco de la exposición de Mariana, Jampolsky, entonces mañana viajo para allá, para, para estar, pues por primera vez en un espacio un poquito más, más grande, este, junto con el Doku, y para platicar, entonces, yo de ahí, yo espero que, que pues empiece una circulación un poquito más, más ágil, ya como presencial, porque es muy bonito ver el cine, en grupo, y compartir así como, pues es eso, ¿no? La pantalla grande, entre, entre varios, entonces, pues eso son, no hay muchos planes, este, el Doku va encontrando su caminito, no es así, el gran Doku de festival, creo que entre la duración, y, y, y el tema, y otras cosas, pues no es así como del, el gran hit en los grandes festivales, pero, pero va encontrando un camino que, que a mí me tiene súper contenta, y que, y que, y que está siendo acogido como, como con mucha calidez, y pues a mí me, me emociona mucho que, que se vean, ¿no? Y, y entonces en ese sentido, pues les agradezco un montón a ustedes por, por, por abrirle caminito ahí también, en este espacio, y en, y en lo que viene, que me emociona mucho en el tracinema, ¿no? Sí, y, pero por supuesto que es un material para los grandes festivales, perdóname que te lo diga, pero digo, hay festivales que están más preocupados por otro tipo de situaciones, más banales, más, eh, otro tipo, no, no, no me voy a meter en esos terrenos, y nosotros, bueno, somos un festival modesto, pero, eh, haremos nuestra, nuestra chamba para poder, eh, compartir tu documental en, vas a ver, espacios maravillosos, y ya te, ya te contaremos, y pues nada, gracias, gracias, muchas gracias, eh, Gabriela, por esta maravillosa conversación, por, eh, introducirnos a este maravilloso mundo del Archivo Cordero, y, eh, pues por compartirlo con, con nosotros, con, con Ultrasinema, y, y esperemos que, que esta, que esto le llegue a mucha más gente, y que muchos espacios, eh, regionales empiecen a despertar los dinestas locales, porque los hay, yo, yo hace dos años que fui a Tepic, descubrimos en Tepic, no al, no al nivel del Archivo Cordero, pero hay un señor, que tiene su, que está sobreviviendo su estudio de fotos, y también tiene su modesta colección, y también tiene sus historias, y los chicos de Tepic, me deben ese documental, tienen que hacerlo, entonces esperemos que esto vaya despertando, la, la imaginación de, 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 de los, ahora sí que de la gente local, que no estén esperando que lleguen, eh, de, de, de otros lados a, a contar sus historias, eso está, eso está ahí para que lo trabajen, y tu, tu documental seguramente les va a inspirar muchísimo, nos, quedamos aquí, muchas gracias a todos, este, insisto, fue un programa histórico, porque estuvimos los cuatro, eso estamos, eso, eso es un buen augurio, Gabriela, eso es un muy buen augurio, qué suerte, nos, nos quedamos acá, le vamos a, ¿cómo era el personaje, Camila? El Ekeko. El Ekeko, le, le mandamos nuestras plegarias, este, nitra, nitrogenadas al Ekeko, para que nos cumplan nuestros deseos de ir a la paz, eh, en un futuro no muy lejano, y pues nos escuchamos en la siguiente emisión de, nada es original, el podcast más pirata de las redes. Pues hasta la próxima, gracias, adiós. Gracias, un abrazo, nos vemos pronto, en persona. Gracias a todas, chao. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bunt, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos, Araizaga. Ultracinema 11 cine experimental, found footage, creative commons y post internet art. also outer surface. sollen post internet sin Spa Cloud, alerta de las redes. hasta niños. Cuinarください. Analía 3 clave, Pedrima Marek médera, parias. dimin 47 ¡Suscríbete!